Pampita y Polito Pieres juntos en una boda mira las fotos Pampita y Polito Pieres juntos en una boda mira las fotos Pampita de Twitter donde se veía a Pico Mónaco junto a Pablo Pieres charlando juntos Recuerdo del verano. Polito Pico José Ignacio 2018. Escribió en el post de periodista. . Carolina Ardoin salió a defender a su novio de la acusación de Icardiada y publicó la misma foto en su cuenta de Instagram aclarando que quien acompaña a su ex es Alberto Kaufman. . Le pido disculpas a Pampita por el error. Me alegro que esté atenta a mis redes. . Y eso, que la tengo bloqueada de todas, escribió luego Ángel de forma picante. . . Ahora, el conductor de Los Ángeles de la mañana volvió a hablar de la modelo y compartió unas imágenes donde se ve a la flamante pareja. . Para los que tienen todas las primicias, se las dedico. . . . .